Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lido. ¿Cómo estás, Caro? Muerta de calor, pero la verdad que esto es impresionante ver tanta devoción de la gente. Hoy nos vinimos hasta el Santuario Nacional de la Gruta de Lourdes a homenajear a la Virgen. Vengan a ver este espectáculo. Estamos con el Padre Manuel Oliveira, Rector del Santuario. ¿Cómo estás, Padre? Yo bien, con la gracia de Dios, y en este día hermoso de peregrinación. Estoy impresionada, Padre, de la gente que está viniendo acá. Parece una peregrinación de los santuarios mundiales, ¿no? Sí. De hecho, esperábamos esta cantidad, pero no para tan temprano del día. Abrimos a las seis y media, la primera misa ya teníamos bastante peregrinos. Y me enteré ahora recién que hay peregrinos de varios lugares de Uruguay. Yo creo que este lugar, el santuario, el día de hoy, manifiesta un poco de ser católico, ser cristiano de los uruguayos. De ser peregrino, como decía el cardenal, peregrino de la esperanza. Hemos venido hoy, me llama la atención, con la gracia de Dios, la juventud que está hoy acá. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mónica. Hola, Mónica. ¿Y tú cómo te llamas, amor? Victoria. Bueno, amor. Bueno, contanos una cosa. ¿Vienen seguido acá o es la primera vez? No, venimos bastante seguido. Qué lindo. ¿Y qué vienen a pedirle a la Virgen? A cumplir promesas. Bueno, ¿le mandas un besito a ICM allá? ¿Le te das un besito a la cámara? Allá, mirá. Besito. Estamos acá con el diácono Lorenzo Mussetti, que es la primera vez que sirve como diácono aquí un 11 de febrero, ¿no es cierto? Es verdad. Es verdad. Esta es la primera vez que como diácono el 11 de febrero estoy acá. Muy contento porque vemos a mucha gente, podemos decir miles ya de peregrinos que han venido de distintas partes de Montevideo y también del Uruguay a rendir hoy homenaje a la Virgen. Como vos sos uno de los dueños de casa, por decirlo acá. ¿Qué sentís al ver a tanta gente rindiendo homenaje a María? Bueno, es una emoción para todos nosotros, los voluntarios. El ver que la gente está volviendo de vuelta a nuestro santuario, a uno de los santuarios más importantes del Uruguay. Es un orgullo para nosotros, pero más que nada una alegría de volver a reencontrarnos con gente que hacía años que no veíamos. Y bueno, ellos se encontraron con la sorpresa que encontraron una gruta totalmente renovada. Me encontré acá con una reina, ¿cómo te llamás? Antonia. Antonia, contanos, acabas de sacar agua de la fuente. ¿Y qué significa para vos eso? ¿Qué significa para mí? Vengo desde que, no sé, desde que vine acá desde el año 60, ponele. ¿Viste? Y esta Virgen es todo para mí. Hay que tener fe, hay que creer. Salí de un cáncer de cuello de útero, ahora estoy operada de cataratas y siempre le pido que me ayude, que me ayude. Y no hay que aflojar, hay que pedir y tener fe. Porque con la fe se va a muchos lugares. Bueno, estoy acá con dos servidoras voluntarias. ¿Cómo te llamás? Patricia. Patricia y Nayara. Bueno, hace un calor tremendo, ¿no? Sí, muchísimo. ¿No les impresiona ver a la gente mayor con la devoción que viene en este calor? Sí, demasiado. Y más siendo la hora que es. Es el mediodía y vienen igual. ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer? Nos vamos rotando. Acá, por ejemplo, cuidamos que no se prenda fuego ahí. Y si hay adultos mayores con baja movilidad o embarazadas o con niños pequeños, los dejamos pasar primeros. Sí, pero en otros lados, si estamos en otros lados, invitarlos a conocer la capilla de la natividad o el sepulcro, si no lo conocen. Es lindo venir hoy a poder disfrutar de esto porque es una fecha importante, es muy especial. Bueno, me encontré con estas chicas espléndidas. ¿Cómo se llaman? Martina. Emma. Julieta. Divinas, cuéntenme esa capita naranja, ¿de qué se trata? ¿Qué es? La llevamos porque vamos a cantar en el coro. Claro, pero ¿y de dónde es? ¿Quiénes son? ¿De los heraldos puede ser? Sí, de los heraldos. Perfecto, bueno, muy bien, chicas. ¿Y ahora qué están repartiendo? Polletos. ¿Les gusta María? ¿Quieren a la Virgen? ¿Hablan con ella? Sí, mucho. ¿Madre de la Virgen? Sí. Muy bien. ¿Y Jesús? También. El número uno. Sí. ¿Tu nombre? Franco. ¿Cómo estás viviendo este día acá recibiendo a toda la gente en la gruta? Con calor. Todos me han dicho lo mismo hasta ahora. Sí, la verdad que sí. Una cosa que tiene Franco es un contador porque a cada persona que ingresa, ¿cómo hacen? Porque en un auto vienen más de uno a veces. Entonces, ¿nos cuentan igual? Sentido de vista nada más. Y ahora que son las... faltan 10 minutos para las 13 horas, ¿cuántos vamos? Cifra, parcial. 7.502. Increíble. ¿Cuántas personas estiman? Vamos a recordar que estamos hasta las 9 de la noche. ¿A cuánto llegamos? Y posiblemente pase más de la cifra de 10.000 para arriba. Si sigue un movimiento como esta hora, posiblemente. A los pies de la Virgen vamos terminando este nuevo programa de Hagan Lío. ¿Qué te pareció, Caro? La verdad estoy muy contenta de ver tanta devoción mariana en nuestro país. Me hace colar los santuarios del mundo, así que feliz. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hagan Lío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!